Tras la denuncia realizada por el activista político Fernando Villavicencio a través de su cuenta de Twitter, en la cual señala que los ministros de Economía y Finanzas Richard Martínez, de Comercio Pablo Campana y de Energía y Recursos No Renovables Carlos Pérez, a través de un acuerdo interministerial habrían modificado los precios del diésel. Establecidos por el presidente Lenín Moreno en el decreto 619 y supuestamente crearon subsidios a favor de empresarios, violando artículos de la Constitución y de la ley de hidrocarburos. Pérez respondió que lo que se realizó fue un mecanismo de compensación para este sector. El precio del diésel no se ha modificado, lo que se ha hecho es un mecanismo de compensación para los camaroneros y atuneros en el sentido de entregarles un descuento de 70 centavos con techo y piso para cada una de las variaciones del precio del combustible. Entonces el precio está fijado por la Presidencia de la República y como el decreto lo pedía, se fijó un proceso de compensación que es lo que hemos hecho a través de este acuerdo ministerial.